¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Ari Carmen Rivera y me encuentro desde el YMCA de Clearwater para hablarles acerca de un programa sumamente importante para nuestra comunidad latina, específicamente aquellos residentes del Condado Pinela. Se trata del programa llamado Preparación para Aprendizaje Temprano y conmigo se encuentran dos damas, Carmen Aponte, facilitadora de dicho programa y Karen Rodríguez, participante, pero que pronto se convertirá también en facilitadora. Así que, Carmen, comenzamos con usted. Muy buenos días. Cuéntale al público acerca del beneficio más importante de este programa de aprendizaje temprano. Sí, muy buenos días. Sí, el programa de aprendizaje temprano es muy importante y lo tiene la YMCA de aquí de Clearwater. Entonces, es muy importante porque los niños pueden llegar de tres semanas de nacido, la mamá decide, pero estos niños los preparamos cuando llegan a los cuatro años y medio. Estos niños están preparados para entrar a Kindergarten y son un éxito en la escuela. Tenemos testimonio de ello. Las mamás también se benefician mucho del programa porque las mamás necesitan ayuda en muchos papeles, no saben inglés, no conocen las leyes y nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a las mamás también. Así que yo les encomiendo que ustedes busquen este programa si tienen niños o cualquier sea la situación porque tenemos actividades en la UENCIE para todas las edades. Y que las personas que están aquí son bilingües. Somos bilingües, les enseñamos inglés y español y esos niños aprenden mucho más ligero y hasta pueden ayudar a las mamás en el futuro. Exactamente, gracias Carmen. Vamos ahora con Karen. Karen, tu niña participó de este programa. ¿Cómo les fue? Muy bien, ella ahorita tiene tres años. Ella empezó desde los nueve meses. Empezó chiquitita, no hablaba, no caminaba, no nada. Ella aprendió súper rápido. Para el año y medio ya sabía figuras, colores, de todo, en español y en inglés. Entonces, pues, aprendimos también juntas porque yo también aprendí a cómo tenerle más paciencia enseñando las pocas cositas que podíamos ahí. Y pues muy bonito. Ahora ya fue a la escuela, entró a la escuela muy contenta. Ella entró, no se quería ni salir. ¿Y tú lloraste? Yo lloré. Ella no, yo lloré. Ella no, pero ahora voy a estar como facilitadora, ahora haciendo mi parte, ayudando a los demás niños como ellos me ayudaron a mí en ese momento. Sin duda. Así que, para que tenga una idea, este programa es en todas las YMCA's de la Bahía de Tampa. Esta es la de Clearwater, precisamente. Carmen, usted es maestra retirada, así que ha tenido mucho contacto con los niños de la comunidad. Mucho. Yo conozco a toda la comunidad y los niños. Así que, bueno, para más información acerca de este programa, el número aparece en pantalla. Yo soy Sari Carmen Rivera. Buen día.